Si estás buscando un lugar para refrescarte a cualquier hora del día, Gaby te recomienda venir a Patillazos El Muñeco. Este negocio comenzó, él comenzó como vendedor ambulante en un carrito y luego se estableció aquí. Además de que aquí atendremos 24 horas al día. Y la atención de las muchachas con las que trabaja mi papá es espectacular. El dueño es el señor Enmiro Villadiego, más conocido como El Cachorro. Aquí te ponemos a atender las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Te recomiendo el Patillazos porque es un nutriente bajo en grasa, te sirve para el corazón, la vista, es antiinflamatorio. Y pues aquí estamos todos atendiéndote las 24 horas del día. Recomiendo este lugar porque de verdad aquí este Patillazo es lo máximo. Y se ha conservado, ya tiene años y mantiene su misma esencia. Atención y se ve la higiene, todo desechable. Y se ve limpio, todo se ve muy limpio, la higiene principalmente. Y recomiendo el lugar porque tiene atención 24 horas. Tiene fritos, tiene bebidas como el Patillazo con limón y la limonada. Además la atención que vas a recibir aquí va a ser muy diferente. Recomiendo el lugar más que todo porque el dueño es mi papá y mi papá te va a atender con un humor como nunca. Y este fue otro capítulo de Lo que Gaby recomienda. Aquí en El Patillazo, el muñeco. Hasta luego.